Cifras de récord. La UPV ha conseguido 23 medallas en los campeonatos de España universitarios. Han participado un total de 129 deportistas, 78 hombres y 51 mujeres, representando a la Universitat Politécnica de València. Han competido en 19 modalidades deportivas y han conseguido medallas en ajedrez, atletismo, badminton, esgrima, golf, halterofilia, judo, karate, natación, rugby 7, taekwondo y triatlón. La verdad que me hizo mucha ilusión porque llegaba bastante cansada porque estaba preparando otras competiciones y demás y la verdad que acabé muy contenta. La preparación digamos que es muy dura, son entrenamientos muy duros, ya no es el entreno en sí sino el focalizarte en que tienes un campeonato de España a la vuelta de la esquina, tienes por ejemplo exámenes, trabajos, tienes que saber llevar mentalmente ambas cosas. Tenemos muy buen grupo, hemos entrenado bastante y llevamos unos años peleando por una buena posición y la verdad es que este año ya nos ha tocado a nosotros, hemos jugado muy bien y nos hemos llegado al segundo puesto que está muy bien. El rector ha presidido el acto de reconocimiento a los medallistas universitarios. Para los medallistas es un reconocimiento institucional muy importante, por primera vez tienen ocasión de venir con su medalla precisamente a presentársela al rector, al vicerrector y a las autoridades de su centro. Desde la universidad se apoya su trayectoria deportiva en algunos casos con becas y con la posibilidad de aplazamiento de exámenes o prácticas. En la recepción el rector ha felicitado a los deportistas y ha puesto en valor su esfuerzo y la importancia del trabajo en equipo. El curso que viene será un año muy deportivo. El año que viene con motivo del 50 aniversario organizaremos aquí en la Universidad Politécnica cuatro campeonatos de España. El campeonato de España de voleibol, el campeonato de España de escalada, de judo y de vela. Estos medallistas son la referencia para las 20.000 personas que hacen deporte en la UPV. Estos medallistas son la referencia para las 20.000 personas que hacen deporte en la UPV.